Hugo Kerguelen García, secretario de Planación, expuso ante los habitantes de esta vereda los alcances de la obra. Ya la disponibilidad presupuestal está lista, al igual que el proyecto. Este es un esfuerzo que con mucha motivación hace este gobierno, de donde se invertirán más de 10.000 millones de pesos. Se trata de la pavimentación de 3.6 kilómetros de placa huella de la vía que conduce a Tierra Alta hasta la placa huella existente en Maracayo y la construcción de un puente de 18 metros de luz, lo que facilitará aún más el acceso a esta zona rural de Montería, la cual tiene como principal atractivo ecoturístico la Ciénaga de Betancí. Esta intervención incluye además la reconstrucción de 7 box culverts de las estructuras hidráulicas que están en la zona. Estos elementos se ubican generalmente en carreteras donde normalmente hay flujo natural de agua que necesita seguir su camino sin interrumpir el paso vehicular. Con la construcción de esta placa huella no solo se espera facilitar el acceso a las comunidades de esta zona rural, sino incentivar el ecoturismo en la Gran Ciénaga de Betancí, la cual tiene un atractivo turístico por su espejo de agua con una extensión de más de 13.000 hectáreas en la cual se pueden realizar deportes náuticos y paseos en lancha. El proyecto saldrá a licitación en el mes de abril y se espera poder iniciar las obras en el mes de julio. La principal actividad económica en este lugar es la pesca y los turistas que vienen a conocer la Ciénaga. Con mejores vías estamos seguros que aún más personas vendrán y esto va a beneficiar a todos. Manifectó Edgar Ávila, nativo de Maracayo, quien además agregó que en sus 45 años han esperado esta obra que ahora será una realidad. Gracias por ver el video.